Bueno, ha amaiñado la verdad, la lluvia, pero pues eso no implica que la gente siga disfrutando de esta subida técnica que es verdaderamente espectacular. Este momento especial de luz, de sonido, de color, de alegría, es un significado importante para los mexicanos, lo representa a todos, lo representa en el momento en que muy temprano los levantamos por la mañana y que es la última de nosotros, tiene que realizar esas actividades, en el momento en que los alumnos van a tomar su plazo en los países, en los países, en los países, en los países, los ingenieros, los doctores, los mecánicos, los trabajadores, el campo, y todo el mundo, vamos construyendo poco a poco esta visión de futuro que tenemos para nuestro país. Esa es la alegría de celebrar esta fiesta, que México se mueve minuto a minuto y de que construimos todo en nuestro entero. México está más vivo que nunca, lo demostramos con este grito de alegría, y bueno, una vez más los mexicanos que se han subido como este pueblo noble, fuerte, solidario.